Macabro hallazgo se registró una hora antes del amanecer en este importante destino turístico, pues el cuerpo de dos personas del sexo masculino aparecieron decapitados en diferentes regiones con el clásico sello del narcotráfico, el cual causó alarma entre los vecinos y la movilización de diferentes corporaciones policíacas. Los dos reportes lo recibió la línea de emergencia 066 alrededor de las 5 de la mañana, donde señalaban que uno se encontraba sobre la avenida Centenario a la altura de la Manzana 28, región 225 y el otro atrás de un centro comercial ubicado en la avenida Chatmoli 20 de noviembre. Elementos de seguridad pública y agentes de la Policía Judicial del Estado rastrearon dichos lugares, siendo encontrado el primero a orillas de la avenida Centenario dentro de dos bolsas de nylon color negra y la cabeza a un costado frente a un arcomensaje escrita sobre una cartulina. Una hora más tarde, localizaron el segundo frente a la puerta del Cárcamo de Aguacán, ubicado en el cruce de las calles Martirreno y Río Uribe, frente a la Manzana 31, región 216, fraccionamiento Galaxias Guadalupana. El cuerpo se encontraba de la misma forma que el otro, dentro de una bolsa de nylon y decapitado con otro narcomensaje que decía, aquí les dejo este chapulín para que vean que los de la última letra no andamos jugando y a esas vecinas que nos pongan con la ley, también les va a pasar esto con todo y familia, sigues tú, atentamente los Zetas. Cabe señalar que de acuerdo a unas personas que conocían físicamente a la hora oxiso, probablemente se trate de un transvesti de nombre Marco Gutiérrez alias Berenice, que trabajaba en la zona hotelera como sexo servidor. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del servicio médico forense a bordo de una ambulancia de la Procuraduría de Justicia en el Estado, custodiado por las dos camionetas del grupo FRAI, perteneciente a la Policía Judicial del Estado. Cabe señalar que aparte de decapitados, fueron torturados ya que presentaban golpes en tórax, incluso uno de ellos fractura de arcos costales, además esposados. En la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres, para Notivisión.